Bueno, pues Kylian Mbappé ha rechazado venir al Real Madrid y decide ser el segundón más rico del mundo. Vamos a analizarlo. Dentro vídeo. Muy buenas, bienvenido a Jaime Rengue, bienvenido a tu canal madridista. Da like al vídeo y suscríbete a la comunidad si no lo estás. Y hoy vamos a hacer dos vídeos de forma excepcional. Estoy grabando este vídeo a la media parte de la final de la Euroliga y luego ya sabéis que voy a subir de forma excepcional un vídeo analizando lo que ha sido, espero, la victoria del Real Madrid en la final de la Euroliga. Y si no, pues bueno, el análisis de ese partido ante Anadol Uefes. Pero bueno, lógicamente con la noticia que se ha dado me veo obligado a subir este vídeo de forma excepcional. Es decir, subir dos vídeos en un solo día donde voy a comentar pues un poco la noticia del día. La noticia conforme Kylian Mbappé no va a firmar por el Real Madrid. Al parecer Kylian Mbappé ha llamado a Florentino Pérez para decirle que declinaba firmar por el conjunto blanco y que se decanta por renovar por el Paris Saint-Germain. Hay que decir que Kylian Mbappé lleva riéndose de la institución, lleva mareando la perdida mucho tiempo, demasiado tiempo. Parecía que sus movimientos llevaban a una marcha señorial por su parte del Paris Saint-Germain, rindiendo a un alto nivel en todo momento en el conjunto parisino, sin hacer declaraciones fuera de tono, pero declinando toda propuesta del conjunto parisino. Al final parece que Kylian Mbappé a última hora lo ha pensado de otra manera, ha querido llevar al límite las negociaciones con los dos clubes. El Real Madrid bajo mi punto de vista, y aquí está el único error considero yo por parte de Florentino Pérez, más allá de no haber firmado a Erling Haaland independientemente de tener a Mbappé o no, porque era de alguna forma pues asegurarte que uno de los dos seguros sí que te venía. El único error es ceder ante todo lo que quería Kylian Mbappé, porque ahí Kylian Mbappé se ha sentido poderoso en la negociación. Florentino Pérez le cedía el 100% de los derechos de imagen cuando ya de forma excepcional cedió con Cristiano Ronaldo a que tuviera el 60% de sus derechos de imagen. Es decir, algo sin precedentes, porque un 100% es algo absolutamente inaudito. Creo que esto es lo único que ha hecho mal Florentino Pérez, donde su idiosincrasia la comparto al 100% en el sentido de que creo que siempre está por delante el equipo, por encima de todo y de todos, por encima de cualquier entrenador, de cualquier jugador, de cualquier leyenda y de cualquier presidente. De aquí se han ido Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, Alfredo Di Stéfano y aquí estamos. Y oye, yo no sé si tendremos mejor equipo o peor. Lo único que sé es que seguimos siendo el mejor club de la historia y que este año hemos ganado la liga sobradamente sin ser favoritos y que estamos en la final de la Copa de Europa sin estar siquiera en el top 5 de los favoritos a principio de temporada. Enamorado totalmente y me identifico totalmente con lo que han subido a Instagram acto seguido de publicarse esta noticia. Gente como Benzema, como Rodrigo Góez y como Vinicius Jr. Estos tres sí me representan y no nos tiene que preocupar otra cosa que no sea ganar la catorceava, la decimocuarta en la tierra, en el país, en la ciudad de Mbappé, para que se entere de cuál es el rey de Europa, de cuál es el rey del fútbol y cuál es la institución más grande de este deporte. Al fin y al cabo, Kylian Mbappé, tú soñabas con jugar en el Real Madrid, te vas a hacer de oro, te vas a embuchacar 75 millones de euros limpios al año, pero la gloria no va a ser para ti, amigo. La gloria, o sea, entérate. Al final, tú no haces grande al Real Madrid. El Real Madrid te hace grande a ti. Aquí vino Cristiano Ronaldo con ínsulas menos que tú, menos que tú, chaval, ya con un balón de oro y con una Copa de Europa. Es cierto que tú tienes una Copa del Mundo, pero de una selección en la que no eras la estrella en ese momento. Con lo cual, mira, porque el mismo Cristiano Ronaldo vino con un balón de oro, se fue con cinco y con cinco Champions cuando vino con una sola y ahora, el año que viene, va a jugar la Europa League y Messi le aventaja en dos balones de oro. Sergio Ramos ha jugado, no sé si son siete partidos en lo que va de temporada, después de haber conseguido el gol de la décima y de consagrarse como el mejor central del mundo aquí. ¿Por qué? Por querer pasarse de listo. Así que tú has decidido forrarte. Ya has visto cómo le ha ido a tu compañero de equipo Neymar. Ya has visto que Messi ha querido volver a toda costa al Barcelona. Estás viendo que hay precedentes y, aun así, no te has dado por aludido. Al parecer, Kilian, tu entorno tampoco te ayuda demasiado viendo los tweets y todas las publicaciones en redes sociales que realiza tu madre contestando a periodistas y hablando un poco de tu situación contractual cuando considero que tu madre lo que tiene que hacer es mantenerse absolutamente al margen. Porque a veces los padres, con toda la buena intención del mundo, o con no toda la buena intención del mundo, por muy padres que sean, molestan y estorban y fastidian más que otra cosa. Con lo cual, evidentemente, de pasar de ser el mayor anhelo por parte de los madridistas, Kilian, has pasado a ser persona non grata para el Real Madrid. Esta es mi opinión, esto es lo que creo yo acerca del no fichaje de Kilian Mbappé por el Real Madrid. Y ahora me queda saber qué es lo que opinas tú. Que me lo dejes abajo en los comentarios, que des like al vídeo y, sobre todo, que no te preocupe nada más que la final de París del próximo sábado. Te espero en mi siguiente vídeo aquí en Jaime Rengue. Te espero en tu canal madridista. ¡Gracias!